Y quiero presentarles esta traducción que acabo de publicar con Lluvia Editores, la editorial peruana que está publicando libros de la literatura universal traducidos para el público latinoamericano de hoy. Esta traducción es de Drácula de Bram Stoker y además está ilustrada por el artista peruano Zuncoc. La traducción que he hecho para esta versión o para nuestro público contemporáneo también incluye una introducción sobre la vida y el proceso de escritura de la novela y está ya disponible en librerías y espero que lo disfruten. Gracias. Pero el proceso de traducción siempre implica primero familiarizarse con el texto que uno quiere traducir. Sobre todo en mi caso es un texto que me debe parecer importante para el momento y dentro del espectro de la literatura contemporánea y la literatura que podríamos llamar universal. Digamos que ese es el primer paso. El segundo es entender más o menos cuáles son las decisiones que uno va a tomar al momento de la traducción. Porque obviamente una traducción no es una trasliteración del texto, es más bien una interpretación del texto. Y eso a veces toma un poco más de tiempo porque esa decisión guía, digamos, todo el proceso de traducción. Pero a partir de allí, perdón, la traducción más o menos continúa dependiendo del texto. Y en algunos casos, perdón, como en este, ocurre que uno se encuentra con artefactos del lenguaje o artefactos de la fuente. Y en ese caso, por ejemplo, en Drácula, uno de ellos es el inglés que usa Bram Stoker. Bram Stoker usa un inglés bastante formal del siglo XIX, lo cual no es complicado de traducir a nuestro español del siglo XXI. Pero también utiliza en algunas partes un inglés regional que está lleno de modismos o giros de los marineros de esa región. De modo que inclusive para una persona que habla inglés ahora resulta difícil de entender ese lenguaje y esa forma de hablar. Esa fue quizá la decisión más difícil que tuve que tomar porque yo sabía que se perdía algo de ese color local al momento de traducirlo al español. Pero había que tomar una decisión cuidadosa para que la traducción mantuviera esa diferencia que hay entre el lenguaje coloquial de los marineros con el lenguaje formal del resto de la novela. Digamos que ese ha sido el punto más complicado de la traducción. Pero también como hago con todas las traducciones me gusta siempre escribir una introducción que de alguna manera enmarque la lectura. Y dentro de la introducción lo más interesante que me pareció en este proyecto fue descubrir un poco el proceso de escritura de la novela. Que es un poco lo que trato de plantear o esbozar en la introducción.